Dime señorita, cual es tu nombre, salida boca a boca, a quien te corresponde, de donde vienes tu, pareces de Londres, quisiera saber lo que tu cuerpo esconde. Dime si quieres playa, sol y arena, pipiarte el verano en una maquina nueva, dime si quieres playa, sol y arena, soy tu parcero, tu eres mi parcera, playa, sol y arena, me pones loco con tu flow de viajera, playa, sol y arena, tu pantalón combina con mi gorra, mi ubera. Te daré un bronceado, a tu piel rosadita, tranquila, seré su masajista, te daré lo que tu necesitas, luego que yo la toque, dudo que se resista. Playa, mami, botella, mamá Juana, gózate el ambiente que tiene Dominicana, tripiarte la gente en una maquina bacana, tu eres venezolana, españolo, colombiano. Playa, mami, botella, mamá Juana, gózate el ambiente que tiene Dominicana, tripiarte la gente en una maquina bacana, tu eres venezolana, españolo, colombiano. Dime si quieres playa, sol y arena, pipiarte el verano en una maquina nueva, dime si quieres playa, sol y arena, soy tu parcero, tu eres mi parcera. Playa, sol y arena, me pones loco con tu flow de viajera. Playa, sol y arena, tu pantalón combina con mi gorra, mi ubera. Si tú quieres sígueme, lo que quieras pídeme, a los ojos mírame, encima respírame. Si tú quieres sígueme, lo que quieras pídeme, a los ojos mírame, encima respírame. Ponte los bikinis, que yo traje el feeling, de Guada Candela, pa' ponernos chilling. Dame un trago a pico, que me siento rico, me llegó la fama y se fueron los conflictos. Quiero pa' pa' Miami, también pa' Puerto Rico, me ligue una mami, con todos los requisitos, le voy a frenar los Grammy. Sonando este disco, famoso como Sammy, como Paris Hilton. Si tú quieres sígueme, lo que quieras pídeme, a los ojos mírame, encima respírame. Si tú quieres sígueme, lo que quieras pídeme, a los ojos mírame, encima respírame. Si tú quieres sígueme, lo que quieras pídeme, a los ojos mírame, encima respírame. Si tú quieres sígueme, lo que quieras pídeme, a los ojos mírame, encima respírame. Dime si quieres playa, sol y arena, y fíjate el verano en una máquina nueva. Dime si quieres playa, sol y arena, soy tu parcero, tú eres mi parcera. Playa, sol y arena, me pones loco con tu flow de viajera. Playa, sol y arena, tu pantalón combina con mi gorra, mi muera. Fat Cobra. MW, la familia Records. DJ Willy, el muñeco. Boss, Randy Sosa. Tú me pones loco. Playa. Gracias.